¡Bienvenido! Estás escuchando Sonidos de Tunes, Cadena Cajabeza y Sonidos de Tunes. ¡Bienvenido y su amor por toda la banda! ¡Lista Panata! ¡Los Dicen! ¡Vámonos por el hecho mamá de la tele! ¡De San Francisco, Julio Acán! ¡Vamos al cinema! ¡Es el de Becas! ¡Ahí está mi cantanito de Cris! ¡Buenas noches! ¡Y Dicen! ¡Vamos a Echarle Sabores a Noche! ¡Y nos dicen! ¡A toda la banda del Facebook! ¡Esto es por amor! ¡Con nuestra vocación sonidiana! ¡Vamos a Echarle Sabores a Noche! Solida y diversidad A ver si les he echado a ustedes ¡Siguíse! ¡Ese es el sonido latino! A ver si les he echado en el cuervo Guatítera del barrio Y la gente de las demo Los happy band de esta noche Los de Los Ángeles, California Los de Los Ángeles, El Pinocho Soquíro, Pedro Y Zafarapa ¡Vámonos y Disney! ¡Ese es el Pino! ¡Ese es el Andorra de Bordones! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para que hayas de la salsa! ¡Soropana! ¡Venganse para que hayas de la salsa! Ahora se les desea bajar las manos de Zampán a la rueda y los inalcanzables van de la rueda ¿Cómo se va? Solito Inversidad Le hagan los platos en la raza Ahora se les desea saltándole con el campo a Zamposalvo Ese es el sabor, ¿eh? Ahora se les desea saltar las manos de Zampán a la rueda Para salir de pie de la cadena de doctores Y dice Esta es la música que lloraba Pero los hermanos fueron a Zamposalvo Y sonido de intensidad La historia Ese es el sabor, ¿eh? Ahora se les desea a toda la onda que nos acompañan Desde San Francisco, desde acá Este es Junior ¿Vamos a pisar? Este es el hijo del guaguando Nadie me dijo que te daño ¡Vamos! 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 Solito Inversidad ¡Vamos! 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 Bienvenido Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Gracias por ver el video.